¡Hey! ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy, jueves a luego de marzo del 2016. Yo soy Kid y vamos a hablar de The Division y el madral de récords que ha roto para Ubisoft. En total han sido tres, si no conté mal desde la nota porque no las enumera. Pero dice, es el juego que ha vendido más copias en las primeras 24 horas de cualquier otro título de la compañía. The Division es el juego más vendido de Ubisoft en su primer día de lanzamiento. Además, quiere decir que ha vendido más que Watch Dogs, que Watch Dogs en su primera semana vendió 4 millones de copias. Ahí nomás. Ubisoft posee tres de las cuatro IPs mejor vendidas en el lanzamiento. Posee Assassin's Creed, Watch Dogs y ahora The Division. La única que lo supera es Destiny de Activision, pero pues pinche Destiny se vendió con todo y consola. Y aparte, tiene el récord por las más altas ventas de un juego completo en descarga. O sea, esos tres tienen la división. No hay específicamente un número de cuántos vendió. Pero dice que ha habido millones de usuarios, así en plural, jugando el juego el primer día. Millones. O sea, voy a empezar. La infraestructura que esa onda debe tener está enorme. Falló unas horas, se compuso en menos de 24 horas. Hay trolls y todo lo que tú quieras, pero el juego va bien. Ha vendido millones y hay gente jugándolo. Y eso quién sabe cuánto tiempo vaya a durar. Pero de aquí a que saque los resultados, Ubisoft, sobre cuánto vendió el juego y tengamos números reales. Yo creo que estamos ante una de las franquicias que va a vender una bestialidad. Si Watch Dogs vendió cuatro millones, quiere decir que va a haber Watch Dogs 2. De hecho, hay rumores por ahí. Si Assassin's Creed vendió mucho, ya saben toda la historia de Assassin's Creed. Si The Division vendió más que ellos dos. Ok, banda, podemos esperar a un The Division 2 cuando se les acabe el gusto de sacar DLCs y expansiones para esta cosa. Es la competencia de Destiny. Al final de cuentas se convirtió en eso y era lo que quería Ubisoft, tener su propio Destiny. Bueno, banda, no sé ustedes si ya tienen el juego, si lo están disfrutando. Hay un stream de la beta del juego que estuvimos haciendo por ahí. Un par de streams que hasta se trabó hoy la madre. Espero que no pases en el juego ya. Y pueden ir a checarlos para que los vean. Si no lo han visto o si ya lo tienen, pueden dejarlo en los comentarios. Yo soy Kid, me despido. Nos vemos el día de mañana viernes como Noticias Videojuegos. Hasta entonces, y como siempre, muchas gracias por suscribirse y comentar. Buenas noches. Bye.